Música Los apóstoles predicaron los misterios de nuestra fe, y los más sabios de los gentiles los creyeron. Como los siguen creyendo firmísimamente después de diez y nueve siglos, innumerables católicos. Tan sabios como los que más, en toda clase de ciencias humanas, sin que vean en ellas cosas que a la fe se oponga. Y haciendo por esa fe los más costosos sacrificios, y el de la vida sí es preciso. A esos católicos, cuanto más sabios, más humildes, dificultades que ciegan a los soberbios, incrédulos, dan nueva luz con que aquellas se desvanecen como el humo. De modo que ajustando su conducta a los que creen, se confirman en la fe católica, y en ella mueren tranquilos y seguros. No sucede así con los que entre los incrédulos pasan por sabios. Y por citar algún ejemplo, Montesquieu, en cuyos libros buscan armas todos los liberales de hoy, se retractó al morir. Y afirmó que nunca había creído los errores que dejaba escritos. Lo mismo atestiguó Lutero, hacia el fin de sus días, aunque no tuvo humildad para retractarse. Y el jefe de la incredulidad, Federico II de Prusia, escribió que para castigar a una provincia, no había cómo enviar a ella gobernadores incrédulos. Nota de la narradora Les recuerdo lo ya antes compartido, en el relicario de Filotea, los artículos de la fe son catorce, siete de la divinidad de nuestro Señor, y siete sobre la humanidad. Continuamos. Lección siete Sobre los artículos de la divinidad ¿Qué quiere decir creo en Dios? Que aunque no veo a Dios, estoy cierto que existe, porque Él mismo lo ha revelado. ¿Dónde se ve a Dios? En el cielo. Al decir creo en Dios, hacemos un acto de fe divina, y ese acto se entiende a cuantos artículos contiene el credo. Y así es un acto de fe cristiana católica, apostólica, romana. Hemos de decir la voz, creo, con grande aseveración, y para afianzarnos más, se repite hasta el fin. Creo en el Espíritu Santo. Además, creyendo en Dios, hacemos profesión de creer, no solo su existencia, sino la verdad de cuanto por sí o por su escritura e iglesia, nos revela, y nos confesamos obligados a servirle. Esta es la fuerza de creo en, que por eso no se aplica sino a las tres divinas personas. Creo en Dios Padre, y en Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo. Es verdad que no vemos a Dios con los ojos del cuerpo, porque Dios no es material, ni con los del alma, porque excede infinitamente la virtud de nuestra inteligencia. Pero, ¿qué, si tampoco vemos el aire con ser cuerpo, ni aún muchos cuerpos sólidos, o tan diminutos, o tan lejanos, que se escapan a nuestra facultad visiva? Y mucho menos vemos aquí la substancia de nuestra alma, ni a los ángeles o a los demonios, sino cuando Dios da, tal vez, sobrenatural eficacia a nuestra alma, o ellos se aparecen unidos a algún cuerpo. Sin embargo, por un modo o por otro, sabemos que todos estos seres existen. Pues bien, Dios ha hablado a muchos hombres santos, y les ha revelado sus divinos atributos y perfecciones, que brillan más aún que en el mundo visible, en las profecías y milagros, en Jesucristo y en la Iglesia Católica, obra más claramente de Dios que toda la naturaleza. Creemos, pues, en Dios, pero no le vemos hasta ir al cielo, donde se descubre a sus santos, infundiéndoles lumbre de gloria, con que la contemplan cara a cara, en su misma esencia. Gracias. Gracias.